Cesario Quesadas, mejor conocido como Pulgarcito, es un actor que se ganó el corazón de México gracias a su pequeña estatura en películas como Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, Santa Claus, Aventuras de Joselito, entre otras. Sin embargo, siendo ya un adulto viviría una de las tragedias más fuertes de su vida, pues en 2002 fue acusado de violar a una de sus hijas, razón por la cual paga una condena en el Cerezo de Mérida, Yucatán. En Sale el Sol fuimos a buscarlo y así nos recibió en la cárcel, la que considera hoy su segundo hogar. Al principio es natural, traumático, completamente traumático el llegar aquí con acusaciones infames y terribles. No le cae a uno el 20 tan rápidamente. Yo decidí en cierto momento, sabiendo que todo lo que me estaban tirando encima era falso, que era producto más bien por cuestiones viscerales y de malos entendidos que se podían aclarar en su momento. A 15 años de distancia, Cesario Quesadas confiesa que este acto bien pudo ser una venganza por parte de sus exparejas, por haberle sido infiel. La acusación original fue a partir de un video donde se sospechaba de un abuso de mi parte a una menor, a una persona, posiblemente de alguna de mis hijas. La pérdida del estatus, tanto económico como de situación de Beatriz, creo que le generó mucho rencor, mucho resentimiento. ¿Es que fue un acto de venganza? En un 95%, nada más. Pues primero no tengo una carga de conciencia que me diga yo lastimé a mis hijos y los desgrací, mis hijos estaban bien. Producto de una venganza o no, es un hecho que Pulgarcito hoy paga una condena de 18 años, 4 meses y 15 días, por un delito que él asegura no cometió. A mí lo que más me dolió, que de alguna manera, de una sospecha que se pudo haber aclarado en su momento, y consiguiera apoyo de autoridades y me acusaran por violación equiparada y abuso sexual a 5 de mis 6 hijos, incluyéndome al menor de 8 años, un paroncito. O sea, me pusieron como un monstruo. Mi propia hija por la que me sentenciaron me defendió.